Hola, bienvenidos a su canal de las 3Rs, no crean que me olvido de ustedes, solo nos estamos renovando para darte una mejor experiencia y mostrarte nuestras nuevas técnicas y nuestros nuevos trabajos, el día de hoy les enseñaremos como hacer un bello espejo con luces decorativo, es lo último en diseño y yo se que les va a encantar, recuerden por favor suscribirse antes que nada y si tienen alguna inquietud lo pueden dejar en los comentarios, me pueden mandar un mensaje o me pueden escribir a whatsapp, en este caso les voy a mostrar la parte trasera en la que creamos estos vidrios, lo primero es sacar la iluminación, entonces de este switch por dentro saque dos cables que funcionan con los mismos de los switches, eso lo pueden hablar con un eléctrico o más adelante haremos un nuevo tutorial que nos explique acerca de esto, listo, sacamos este y este es nuestro regulador que ya lo tengo enterrado y cinta LED, esta cinta se debe cortar a la medida por donde están las tijeritas, en este caso también por aquí, cierto, listo, ya después de acabado nuestro baño lo que procedemos es hacer la conexión, sacamos los dos cables del regulador y aquí quedaría nuestro empalme de la luz, listo, bueno, luego esta cinta trae un adhesivo, lo vamos a pegar y nos vamos a ayudar con unas cinticas o con silicona porque ese adhesivo suele soltarse muy fácil, listo, ya después de diseñado y de pensado toda esta parte interna, entonces procedemos a mandar a hacer el espejo, listo, el espejo que hemos diseñado ha sido este, hemos tomado la medida y le hemos pedido al fabricante de vidrios que nos matice estos bordes, estos bordes, estos matizados nos reflejan y este lado es liso, cierto, matizado, liso en el frente y atrás hemos pegado una base de aluminio, la hemos pegado con cinta autoadhesiva y silicona en el borde de modo que no se vea y que nuestra luz quede interna, que no nos sobresalga por el borde, entonces este es nuestro diseño de espejo flotante, esto es un espejo flotante, bueno, luego lo que procedemos es con un chazo, ponemos un chazo y ponemos un tornillo, en este caso es un tornillo goloso, este tornillo la parte de atrás es plana y nos permite que nos asiente bien, no se recomienda hacer con el tornillo de ensamble, listo, tenemos que mirar que nuestra superficie esté pareja, la pintamos y pegamos nuestra cinta de modo que nos quede en la parte interna, que no nos estorbe con este borde, que nos quede en la parte interna, conectamos este aquí, bien conectado, levantamos nuestro espejo y lo ponemos de modo que no se encaje, luego nivelamos que los bordes no nos queden descuadrados de donde tengamos marcado, en este caso hicimos un vitrificado para adornar, pero puede no traerlo y simplemente hacer un espejo flotante, cierto, y ya procedemos a ensayar, se prende el switch y se nos prende nuestra luz, esta luz es una luz que es muy cómoda para maquillarse, cierto, y muy decorativa, muy innovadora, la iluminación es muy amplia, es un espejo amplio, me permite toda esta área de trabajo y para maquillarme esto me regala más iluminación a mi espacio, obviamente el mantenimiento es muy fácil, desinstalarlo es muy fácil, cierto, algunas veces o en este caso le voy a poner unas cintas autoadhesivas, doble faz aquí, para que se me sostenga, pero no le voy a poner mucha porque entonces no se me va a mantener, y la instalación es muy sencilla, miramos que este nivelado, ponemos niveles en los laterales con la parte superior, y aquí esta nuestro espejo, gracias por ver nuestro video, no olviden suscribirse, y estamos atentos para mas videos. Gracias. 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 Gracias.